¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en el aeropuerto Trudeau en Montreal Y bueno, vamos a recorrer, vamos a ver qué tal les parece este aeropuerto y algunas opiniones Bienvenidos, hoy día me acompaña mi esposita, Enelin Y vamos a recorrer entonces, bienvenidos al aeropuerto Trudeau en Montreal Y estamos ya en el aeropuerto, pues a punto de hacer nuestro check-in ¡Tenemos muchas cosas! Cuatro grandes maletas y mochilas Bueno, estamos preparados ya en Air Canada Y ya estamos en el interior Pues el día de hoy hay mucha gente, a pesar de que es lunes, hay muchos viajeros También hay lugares para comer, como siempre Vamos a ver si hay algo para descansar, para jugar, como hemos visto por ejemplo en el aeropuerto Cerde Gaulle Así que estamos recorriendo Hemos pasado de una sala a otra Sucede que este lado es para internacional Hemos tenido que hacer nuestro control, mostrar nuestro pasaporte Y nuestra tarjeta de embarque Bueno, estamos en el lado internacional Esperemos que las cosas no sean más caras aquí ¡Encontramos juegos! Vamos a ver si está comprendido dentro del aeropuerto o hay que pagar A ver... Y bueno, jugamos un poco, era gratis y nos hemos ganado algo Fuimos tan buenos que nos ganamos dos lentes El aeropuerto es espacioso Vemos varias divisiones, lugares de descanso Y bueno, nos ha divertido también jugar un poco Para pasar el tiempo El animal símbolo de Canadá El reno Y si los niños quieren divertirse, también hay un espacio infantil Pues, está bien el aeropuerto, está interesante Hasta un piano tenemos Exacto, sabes tocar, ponte a tocar el piano Pero tienes que saber, ¿eh? Quiero que sepan una cosa Esta Que parece una botella común de Coca-Cola Es la Coca-Cola más cara que hemos pagado en nuestra vida ¿Saben cuánto ha costado? 3 dólares 50 En un relay En un lugar en donde normalmente las cosas son baratas Bueno, igual la necesitábamos, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Salud! Y este aeropuerto también tiene unos sillones muy cómodos ¿Estás cómoda? ¡Sí! ¡Sí! Se nota Vamos a descansar un poco Esperando el vuelo Ha llegado Chopan A ver qué tal sale Aplausos, aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Y no me resistí Mi polera de Canadá ¿Cuánto? 30 dólares ¿Qué avión tan grande? Pues este de acá No sabemos exactamente dónde se va Pero nos llamó la atención lo grande que es Bueno, hemos recorrido todo el aeropuerto Relativamente grande Con muchas cosas para ver Lugares para descansar, pues Mirando un poco de arte Tiendas Ahí de todo está bien Pienso que uno puede pasar aquí tranquilamente varias horas Sin problemas Sin aburrimiento Así como nosotros lo hemos pasado Tranquilos Antes de Tomar nuestro vuelo Así que Sí, está bien Incluso bebederos No tienes que comprar agua No gastes tus 4 dólares Bebederos gratis Bueno, ya que compramos nuestra Coca-Cola más cara Decidimos llenar nuestra Coca-Cola de agua Vamos a lavar primero un poco la botella Para quitar todo el resto de gaseosa Y vamos a beber agua de aquí Bueno Está en el aeropuerto Pues aprovechemos el bebedero Agüita fresca Bueno, ya que estamos en un aeropuerto Es común que uno necesite audífonos auriculares Así que hemos decidido Pues ver cuánto cuesta Vamos a ver aquí El precio de los auriculares sería Entonces ¿Qué hago? Me voy corriendo Que 499 dólares El más barato es 229 dólares ¿Alguien se anima a comprarlo? Aquí están Aprovechen No es nuestro avión Pero se ve bonito Miren ese trabajo Ellos se encargan De que el avión se estacione bien ¿Se dan cuenta la importancia de ese hombre? Aquí pues habrán Unas 400 personas a más Y ese hombre solito Se encarga de que el avión Llegue a buen puerto Y los otros que están allá Se encargan de asegurar las ruedas Para que de esa manera el avión quede fijo Los hombres que muchas veces No les prestamos mucha atención Son muy importantes aquí en el aeropuerto Pues son ellos los que aseguran el avión Y después van a ayudar a bajar los equipajes Un aplauso bravo por ellos Y ese fue el aeropuerto internacional de Trudeau Aquí en Montreal, en Canadá En donde el tiempo se ha pasado muy rápido Hemos estado 3 horas Pero nos hemos divertido Hemos jugado un poco Hemos comido Hemos comprado cosas Y bueno Pensamos que eso es lo más importante De que un aeropuerto No se sienta el tiempo que uno pueda pasar aquí Y es un aeropuerto muy cómodo Así que le hemos pasado muy bien Si en algún momento están en Montreal El tiempo va a pasar muy rápido en su espera No sabemos cómo será en la noche Seguro que mucha gente también se quedará a dormir Pero hay muchos espacios Hay muchos espacios para que Incluso aquí atrás lo vemos Hay muchos espacios para que Puedan echarse, descansar Creemos que es un aeropuerto muy bueno Ya saben que si les ha gustado el video Denle un like Suscríbanse dándole un tip a la campanita Y nos veremos pronto En otro aeropuerto del mundo Adiós Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?